Nosotros somos desocupados del gremio de la construcción. Algunos fuimos despedidos durante la cuarentena, a pesar de que había una disposición del gobierno nacional de que no podía haber despidos ni suspensiones, bueno, nos echaron igual. Y otros compañeros que vienen sufriendo la desocupación desde antes de la cuarentena. ¿Cuántos son más o menos? Nosotros, los que estamos haciendo el corte, porque estamos haciendo el corte acá en la Ruta 7, en la Ruta 22, en Plotier, en Cutralcó, en Chañar y Sausal Bonito, somos más de 800 compañeros desocupados. ¿800? Sí. ¿Y qué respuestas han recibido? Mirá, no se acercó nadie a dialogar con nosotros. Nosotros esperamos, ante esta situación difícil que estamos pasando con nuestra familia, porque es desesperante, no tenemos trabajo, no podemos acceder a la ayuda económica que está dando el gobierno, porque para la ANSES seguimos como trabajadores activos. Entonces, la estamos pasando muy mal, y lo que queremos es trabajo. No ha venido nadie a darnos una respuesta, ni pretendemos una respuesta del gobierno nacional, del gobierno provincial, del gremio de la UOCRA o del gremio del petróleo. Nosotros queremos trabajo. Y lo que nos está pasando acá específicamente es que el gremio arregla con las empresas y permite que se reactiven con trabajadores de otras provincias. Se paró una tráfica en el tercer puente, la que tuvo un control de rutina, que venía con seis trabajadores que venían de Buenos Aires para trabajar en una obra en Centenario. Dos de esos pasajeros tenían fiebre alta, por lo que se activó un protocolo de coronavirus. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaron? Bueno, y algunos hasta que empezó la cuarentena, y otros ya venían desocupados desde el año pasado. O sea que no hay ningún tipo de respuesta, ni nada. ¿A qué hora arrancó el corte? El corte arrancó a las seis y media de la mañana y no hemos tenido comunicación con el gobierno. ¿Seis y ya son las once? Son las once. Después de cinco horas no hemos tenido respuesta y lo que sí hicieron es mandar una orden de desalojo. Así que bueno, dentro de un rato veremos cómo seguimos, porque nos van a tener en la calle. La estamos pasando mal y queremos trabajar. Lo único que están pidiendo es que los atiendan y puedan trabajar. Sí, sí, queremos trabajo. Tenemos trabajo porque necesitamos mantener nuestra familia. Y veremos en la asamblea qué medida vamos a seguir tomando. O sea que esto es indeterminado. Pero vamos a seguir porque queremos trabajar. ¿Han recibido apoyo de alguna organización, de solidaridad? No, se acercaron los muchachos de Sanón a ofrecernos su apoyo, pero después no venía nadie. No ha venido nadie. No, no. ¿Esto continúa entonces hasta que alguien los atienda? Sí, sí, esto va a continuar hasta que nos den una respuesta. Una respuesta favorable a este problema de desocupación que estamos sufriendo.